¿Tienes medicamentos usas? ¿Yo? Estaba usando litio, se no fue la Billy Five Pero ya no los tomo No, me tocan mucho Y hay un par de mecha, ¿no? Sí, yo usaba Xanax y Hexor Pero es cierto, me sentía muy by, mejor by ¿Has tomado Clonopina? Clonopina, sí, pero qué horror Yo dije que te vias ¿Y qué tal? Atrasodona Atrasodona Yo te amo, yo te amo, yo te amo Te apaneo la luz en los ojos Mis ojos pesan y no evito que mis manos tiemblen Triste varios años por pensar en lo que viene Alguien tiene miedo de que me haga daño Estoy tan débil Ya no se me hace extraño Y antes no dormía Simplemente no podía Ahora temen que no me despierte Qué ironía, pero hasta de peores caídas Me levanté Ya que tengo fuerzas Para estar bien Y hasta llegué a pensar Que por primera vez La suerte estaba de mi lado Y sorpresa lo arruiné Perdiendo la cabeza cada día más Y me estoy quedando atrás Quítense el antifaz Que estoy llegando tarde A donde fui feliz Aún escucho el eco de Su reír Y se puede sentir Justo antes de verla venir Pero se me da muy bien lo de mentir Y han cambiado a mí Han cambiado los domingos Con ellos mi ansiedad Ya lo repetiste Ya lo repetiste hace un domingo atrás Lo repetirlo Perdernos más seguido Cuando todo va bien Más desconfío Sí, y esa es la raíz de por qué hace tanto frío Ajá Y el tiempo no me roben Que es mío Sí, sí Yo improviso Y por el viento me guío I got too many pills on me I can feel the low energy It's like life and its comebacks Searching for something or someone You know, repeat this shit I got too many pills on me I can feel the low energy It's like life and it's comebacks I've been searching for something or someone Repeat this shit I got too many pills on me I can feel the low energy It's like life and it's comebacks Searching for something or someone I got too many pills on me ¡Suscríbete al canal!